¿Piensas que yo, un hombre abandonado puede buscar en otros brazos la pasión y el amor que necesita? ¿Cómo podría evitarlo? La misma gema podría ser mi escape. Lo sentiría mucho. Solo tú puedes evitarlo. También puedes evitarlo tú. ¿Puedes darme amor? No, no puedo. No te rogaré más, Paola. No voy a pisotear más mi dignidad. ¡Qué tormento, Dios mío! ¡Qué tormento! ¡Gracias! Los brachos estamos sufriendo por la fábrica. Ahora, nuestra mayor preocupación es que ustedes pierdan el PAN y no lo vamos a permitir. Aquí estoy yo para asegurarlo. Sobre todo a los que llevan tantos años con nosotros. ¡Que viva la abuela en piedad! ¡Que viva la abuela en piedad! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡Sí, sí! La abuela. La abuela que está pidiéndole a los suyos que salven la fábrica. La abuela que no quiere morirse sin ver otra vez esta fábrica próspera, triunfante y dándole de comer a sus obreros. ¡Chiquete vos a la misma onda! ¡Chiquete vos a la misma onda! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! Ya, hombre, no seas tan rencoroso. Intégrate. Ahora, vamos a divertirnos. A disfrutar del banquete de la fábrica Bracho. ¡Ah! Un momentito, quiero hacer una aclaración. No será el último banquete. ¡Yo, la abuela piedad, lo prometo! ¡Viene música! ¡Échale, échale! ¡Ja, ja, ja! ¡Fúyale! ¡Qué buena la cervecita para allá! ¿Ya está listo el pedido de Maxis? Sí, señora. Ahora estamos en el de los supermercados. ¡Felicidades, Leandro! ¿No se quería sin usted? Gracias a su ayuda, también el banquete de la fábrica resultó todo un éxito. Gracias. Señora Bracho, le llaman por teléfono de la Secretaría de Comunicaciones. Luego regreso, le hablo. ¡Pase! Sí, dígame. Sí, ella habla. ¿Cómo dice? ¿Venderles parte de nuestro terreno de la fábrica? Sí, sí, entiendo que será muy buen dinero, pero ¿puedo saber para qué? ¿De veras? Por supuesto que me agrada la idea, pero hay que consultarlo con todos los Bracho. Siéntate, porque te puedes caer cuando te dé la noticia. No me interesa. Claro que te interesa. La fábrica Bracho está salvada. No estoy para chistes. No es chiste, es la verdad. Ya no se habla de otra cosa en toda la fábrica. Está salvada. ¿Y tú sabes quién lo consiguió? Tu linda cuñadita, Paola. Carlos Daniel, por Dios, no puedo luchar contra esa apatía tuya. Tienes que ponerte a tu parte. Todo está comenzando a ir bien. ¿Ya viste cómo se está trabajando? Hay nuevos clientes. ¿Se negarán a vender ese terreno? No, no creo. Hablaré con Rodrigo. Aunque ese dinero no nos servirá para salvar la fábrica, servirá para aliviar un poco nuestra situación. Indudablemente, como dice doña Piedad, los Bracho de esta generación no tienen sangre de comerciantes. Yo creo que ya está bueno de reproches. Tienes razón. Reproches inútiles. Pero no importa. Aunque seas sola sin tu ayuda, saldré adelante. Yo te voy a demostrar que Paola Bracho no es una muñeca decorativa, sino una mujer con las agallas suficientes para triunfar. Esa no ha hecho nada. Lo ha hecho y mucho. Todos los trabajadores han regresado a la fábrica. Hasta un tal Roque que no la tragaba. Es un gran triunfo para Paola. ¿Y están de parte de ella? Están trabajando y sacando rápido los pedidos. La ayudó mucho un tal Leandro. Lo tiene conquistado. ¿También busca ya sus amantes dentro de los obreros de la fábrica? Yo diría más bien que busca a los salvadores de la fábrica Bracho. Todos los hombres son una basura. ¿Qué piensas hacer? Primero que nada, platicar con tu hermano Rodrigo. ¿Para qué? Para pedirle, para rogarle si es preciso que regrese a la fábrica. Nada vas a conseguir. Rodrigo está totalmente decidido a no regresar. De todas maneras, lo intentaré. Y luego, miré de viaje a la provincia. ¿Otra vez nos dejas? Es necesario. ¿A qué tienes que ir? A conseguir clientes, compradores. A conseguir el dinero que hace falta para seguir sacando adelante la fábrica Bracho. ¿Dos millones de dólares? Dos, tres, cinco, los que sean. Te juro que los conseguiré. Te lo juro. Ahorita le aviso a Pedro que está listo para que la lleve al aeropuerto, señora. Pensé que querías que te llevara al aeropuerto. Me gustaría, pero prefiero que te vayas a la fábrica. Además, antes quiero pasar por casa de Rodrigo a rogarle que regrese. Mi amor. Ya, Carlos Daniel. Tengo que irme. Dices que me quieres y no me lo demuestras. Tonto. Ahora te quiero más que nunca. ¿Entonces por qué todo el tiempo me rechazas? Ya lo sabes. Tu enfermedad. Pues no pareces estar enferma. No tengo por qué engañarte. ¿No te das cuenta de la separación tan grande que hay entre nosotros? ¿No te das cuenta cómo te has alejado de mí? No puedo evitarlo. Entiéndelo. Solo entiendo que te amo como un loco y no podemos seguir viviendo como dos hermanos. Ay, por un tiempo, no más de un año, ya lo verás. ¿Un año? ¿Piensas que yo...? Un hombre abandonado puede buscar en otros brazos la pasión y el amor que necesita. ¿Cómo podría evitarlo? La misma gema podría ser mi escape. Lo sentiría mucho. Solo tú puedes evitarlo. También puedes evitarlo tú. ¿Puedes darme amor? No, no puedo. No te rogaré más, Paola. No voy a pisotear más mi dignidad. ¡Qué tormento, Dios mío! ¡Qué tormento!